ahora miren con el rollo de cinta que ya lo puse fíjense como lo puedo ir encintando fácilmente le doy la vuelta al tubo, voy apretando, le sigo dando la vuelta y evito que se me caiga el rollo de cinta y ahí voy dándole hasta que encinte toda la tubería es un procedimiento muy sencillo meto el dedo acá y voy dándole vuelta ustedes lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran pero este es un método que yo estoy aplicando ya después de tanto tiempo de realizar esta actividad entonces miren como lo podemos hacer con tanta facilidad de dejar la cinta, la tubería enrollada como vino de fábrica para que quede detrás de la unidad exterior y no se observe cuando montemos la unidad exterior fíjense como fácilmente puedo ir encintando todo no me demoro mucho tiempo, quizás unos 3 minutos para encintar toda la tubería vamos a tratar de llegar hasta el tope miren, la cinta que trae el aire acondicionado es una cinta de algo así como 7 metros pero alcanza para 3 o 4 metros de tubería ya cuando esté llegando al final ya se me va a estar acabando la cinta hay aires acondicionados que vienen nuevecitos y traen dos cintas este trajo una sola pero suficiente para encintar toda la tubería entonces fíjense los detalles de la instalación miren como el aire acondicionado también trae un tubo de 2 pulgadas y media para pasar la tubería por la pared tanto la tubería como el desagüe y el cable señal entonces también fíjense como coloqué los pieds amigos ahí en la imagen se puede ver como yo coloqué los pieds amigos a 46 centímetros de separación a la misma altura ustedes pueden ver esta línea que yo hice acá eso lo hice con el nivel de torpedo es una línea horizontal para que los dos pieds amigos me queden a la misma altura cuando monte la unidad exterior no vaya a quedar inclinada sino quedar totalmente recta y ya como pueden ver ya estamos finalizando de encintar toda la tubería ahora resta es subir la unidad exterior para hacer la conexión de las tuercas y del cable como les expliqué en el video anterior miren como yo voy a hacer un nudo acá por detrás me paso la punta por detrás de la cinta aprieto meto la cinta acá la punta de la cinta la meto nuevamente la cinta que está enrollada y hago y lo jalo de esa forma yo le hago el nudo y queda bien y no se suelta entonces ahora sí voy a montar la unidad exterior miren como ya se deforma la tubería y ya puedo hacer la conexión con facilidad